propios días que tal vamos a trabajar con la aplicación 390is o 390x como ustedes la conozcan vamos a ver como crear una cuenta en esta aplicación sale es una cámara es una aplicación para controlar cámaras de vigilancia sale que vamos a necesitar un correo electrónico en el cual tengamos acceso bueno ya que estaba haciendo unas pruebas ya tengo ahí unos correos vale regresamos a la aplicación vamos a verla es la primera vez que le abro la aplicación en este celular así que les va a salir exactamente con las más solicitudes de permisos para que ustedes sale entonces para que vean los que tienen que aceptar que es básicamente todo pero bueno vamos a abrirla como en todos los vídeos recuerdo si tienen alguna duda me la pueden dejar en la sección de comentarios tienen cómo configurar las cámaras después de este vídeo también me lo preguntan y yo les digo vamos por los pasos del tutorial si es que ya lo tengo hecho y pues pues si básicamente les respondo en las veces en horas a veces al día siguiente los primeros permisos que nos pide salen le ponemos que permitir que si quieren multiplicaciones acuerdo con la aplicación y aquí ya nos da dos opciones sale que es iniciar sesión si ya tenemos una cuenta y si no pues hay que registrarse salen aquí ya nos pide lo primero que es de dónde somos aquí nos dice que somos de porcelana y no no somos de porcelana yo por ejemplo estoy en méxico aquí está méxico y ustedes buscan su país y un correo electrónico que es lo que le decía al principio yo hice este correo no solamente para eso así que vamos a ingresar lo que vamos a ingresar lo que vamos a ingresar lo que se aproba a un punto con esto pero no está bien llegamos la casilla de estoy de acuerdo con este con el acuerdo de este acuerdo con el acuerdo del usuario y práctica del próximo paso y ahora nos dice que tenemos que tenemos que introducir el código de confirmación donde está este código este nos va a llegar a nuestro correo electrónico ella me llegó de hecho como pueden ver ya me se activa la multiplicación ahí arriba vale me voy a salir voy a entrar al correo a veces este correo no se los pueden mandar a la bandeja de spam o correo no de salvo que es esto que tenemos aquí vale entonces ya dependiendo de su correo o de su celular va a llegar a uno hay que revisar las opciones a mí llegó en la base de la principal así que ya lo puedo abrir directamente y mi código es este 7 9 1 6 8 4 7 9 1 1 6 4 y ya nos dice que si está correcto nos dice simplemente continua con la siguiente interfaz y ahora nos pide que generamos una contraseña así que yo voy a utilizar la que utilizo utilizada para la que genero para todas las cámaras y cuentas que tengo de así de pruebas que es casa 1212 ustedes utilicen una mucho más difícil por favor y definitivamente no usen esta y pues ya está casa 1212 próximo paso si me acepto la contraseña nombre de usuario yo le voy a poner Gabriel esto me pide género sexo masculino no es no es bien para todos y mi nacimiento se le voy a poner que es de junio del 8 del 89 ahí está sale finalizamos y listo ya entramos en la cuenta y pues básicamente eso es lo que necesitamos para generar la cuenta ahora si necesitan ayuda como les decía para configurar también sus cámaras pues me lo dejan en la sección de comentarios y pues pues ya les ayudo con lo que duda que tengan sale a lo mejor me tardo más un poquito más con esta aplicación porque de esta aplicación aún no he generado ningún tutorial apenas me llegó la cámara esta semana y pues tengo varios vídeos programados así que pues a lo mejor tardo un poquito sale pues eso es todo cualquier duda que tengan me la dejan en la sección de comentarios ya saben y si se suscriben en el canal pues se los agradecería mucho ya de mínimo aunque sea dejen un like hasta luego